En esta segunda práctica vamos a estudiar lo que es el movimiento armónico simple. Vamos a analizar el movimiento y lo vamos a relacionar con los conceptos de fuerza de restitución y coeficiente de restitución. Finalmente vamos a dar un repaso de lo que vamos a hacer en esta práctica. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Lo primero que vamos a mencionar es que un movimiento armónico simple es un movimiento de tipo oscilatorio o periódico. Esto quiere decir que cada cierto tiempo se repite un patrón de movimiento indeterminadamente. La principal característica es que tenemos una fuerza de restitución, la cual es directamente proporcional a la posición del objeto. Y este movimiento oscila alrededor de un punto de equilibrio, como podemos ver en la imagen. Se llama armónica aquella función que describe una función tipo seno o coseno. Y conocemos una función como armónica y simple cuando se describe el movimiento con una sola de estas funciones. En estos dos ejemplos podemos ver la diferencia entre estos dos tipos de funciones. Una armónica simple es como la que vemos al lado izquierdo, que aquí se muestra. Esta función representa una función seno, la cual es simple porque solamente está compuesta por una sola de las funciones armónicas. De este lado tenemos una función que es armónica porque está compuesta por funciones que son tipo armónicas, que son esas tres. Pero no es simple, ya que se compone de tres funciones armónicas simples, sumadas. Por lo tanto, el resultado es una función armónica que no es simple. Bien, el movimiento dijimos que sucede alrededor de un punto de equilibrio. En un sentido de punto de equilibrio vamos a tener las variables de posición y de velocidad de forma positiva. Y al lado contrario vamos a tener el signo negativo. Siempre opuesto a este movimiento vamos a tener una fuerza que conocemos como fuerza de restitución. La cual va acompañada de una aceleración y se va a oponer siempre al movimiento del objeto. Dicha fuerza de restitución, como mencionábamos, es proporcional a la posición. Esto implica que a mayor posición puede tener una mayor fuerza de restitución. Y la proporcionalidad que tenemos es precisamente la constante K, que es la constante o el coeficiente de restitución. Y es propio del resorte con el que estamos trabajando. Dijimos que se describe mediante una función armónica. Aquí podemos ver ejemplificadamente por qué sucede esto. Entonces, el movimiento oscilatorio del resorte hace que la función que describe este movimiento sea una función de tipo senoidal o cosenoidal, dependiendo de un inicio. Este tipo de movimiento lo vamos a observar tanto en la velocidad como en la posición. La posición fue explicada en un momento y se deja como reto al alumno que explique por qué la velocidad se representa también con una función de este tipo, que es una función armónica. Vamos a analizar rápidamente, recordando algunos conceptos de lo que son ondas. Si esta onda que tengo aquí me representa la posición del objeto contra el tiempo, mi amplitud me va a representar la máxima posición que voy a obtener de este objeto. El periodo lo puedo tomar yo de cresta a cresta y me representa el tiempo en el que sucede una repetición completa o un ciclo completo. También lo puedo tomar de valle a valle o entre cualquier dos puntos que me encierren un ciclo completo de esta onda. La frecuencia es el concepto que me relaciona cuántos periodos se repiten por unidad de tiempo. Por definición, la unidad de tiempo que tomamos es el segundo. Es decir, esto me dice cuántas veces se repite un ciclo o un periodo por segundo. La frecuencia angular es similar a la frecuencia, nada más que esta me dice, en términos de radianes, cuántos ciclos voy a dar por segundo. Podemos también definirlo haciendo la obstitución, si se dan cuenta aquí la frecuencia. Podemos dejarlo como 2pi sobre el periodo, es decir, cuántos ciclos por cada periodo. Si analizamos matemáticamente este sistema, lo podemos caracterizar con algunas ecuaciones y podemos llegar a la conclusión de que la frecuencia angular también se describe de esta forma, es decir, depende de la constante restitución y de la masa del objeto. Cualquier libro en ecuaciones diferenciales puede orientar alguno para la caracterización de este sistema. Usando las dos definiciones que tenemos de frecuencia angular, podemos hacer la igualdad y podemos llegar a esta ecuación, la cual nos va a dar como resultado una ecuación que nos va a poder permitir resolver la constante de restitución para un resorte determinado. ¿Qué es lo que necesitamos para eso? Podemos ver que lo que necesitamos obtener es precisamente el periodo y tenemos que conocer la masa del objeto que estamos haciendo oscilar. Lo que haremos en este experimento es primero tomar un carrito que vamos a poner sobre un riel. Este carrito va a tener una fricción que vamos a considerar como despreciable y lo vamos a llevar primero a su punto de equilibrio. Este punto de equilibrio lo vamos a mantener a una posición tal del sensor de posición y después vamos a aplicar una perturbación o un movimiento externo para hacerlo oscilar. Nuestra gráfica obtenida por el sensor de posición va a ser algo como esta, del cual vamos a obtener el periodo y después vamos a resolver para esta ecuación en cada uno de los resortes. Donde el periodo que estamos obteniendo lo generamos de la gráfica que recibimos del sensor. Para el experimento 2 lo que vamos a hacer es similar al experimento 1, sin embargo en esta ocasión vamos a colocar los resortes ya sea en la configuración de serie o en la configuración de paralelo. Tenemos de este lado que estas configuraciones también las podemos escribir matemáticamente con estas ecuaciones. Llamamos K efectiva a la constante de resortes que vamos a obtener de cada una de estas configuraciones. Se llama efectiva porque es la que es total para los dos resortes, como si fueran uno solo. Su trabajo en este experimento es relacionar y decir experimentalmente cuál configuración corresponde a qué ecuación de las que se están mostrando. Es decir, cuál de estas es en serie y cuál de estas es en paralelo.